Por norma general, tomamos más azúcar del que sería recomendable y reconocer las señales de advertencia de que estamos abusando del azúcar me parece importante ya que el excesivo consumo de azúcar nos podría llevar a un estado de prediabetes. Además y para que sirva de ejemplo, se sabe que aproximadamente un tercio de la población de Estados Unidos padece prediabetes pero el 80% de estas personas no lo sabe. Por eso hoy quiero hablaros de los signos y síntomas de que estás consumiendo demasiado azúcar y que por lo tanto corres el riesgo de desarrollar prediabetes, resistencia a la insulina o incluso diabetes tipo 2, pero para ello deberás quedarte hasta el final del vídeo y si me regalas un like y dejas un comentario te estaré muy agradecido. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por cierto, tengo vídeo nuevo sobre temas de salud todos los martes y viernes, no te los pierdas. Cuando tomamos demasiado azúcar o carbohidratos refinados se produce un exceso de glucosa en sangre que la insulina deberá encargarse de transportar hasta el interior de las células. Pero puede pasar que por un exceso de glucosa este proceso no funcione bien y la glucosa no consiga entrar en las células, produciendo lo que se conoce como resistencia a la insulina. Para que lo entendáis, a pesar de que hay suficiente insulina la glucosa no puede salir del torrente sanguíneo. Por eso producir más insulina, que es lo que el cuerpo al final hace, no mejorará el problema. Porque ya hay suficiente insulina, lo que no hay es un plan de emergencia para todo ese mogollón de glucosa que estamos tomando y que no estamos utilizando. Digamos de forma sencilla que la insulina es como la llave de las células para introducir la glucosa, pero cuando las células ya están llenas de glucosa, aunque tengas la llave, no puedes meter más glucosa porque no cabe. La mejor analogía que se me ocurre para que entendáis qué es la resistencia a la insulina es que os imaginéis que tenéis la llave de un armario, pero abres el armario y está abarrotado de ropa, ya no te caben ni un par de calcetines. En este caso el problema no es la llave, aunque tuvieras 100 llaves no conseguirías meter más ropa en el armario, porque el problema es que tienes demasiada ropa. Pues lo de la glucosa es lo mismo, cuando hay mucha en la sangre el cuerpo no piensa que es por culpa de que no hay sitio en las células, el cuerpo entiende que si eso ocurre es porque no hay suficiente insulina, por eso sigues teniendo hambre y la insulina que generas sigue sin poder meter la glucosa en las células, porque no hay espacio. Y cada vez más glucosa se queda esperando en la sangre y esto puede suponer un problema importante, porque básicamente el páncreas se acaba cansando de tener que generar tanta insulina sin poder realmente meterla en el armario, que serían las células, porque básicamente no hay sitio. A partir de aquí aparece la prediabetes, que es el escalón anterior a la diabetes. Ese escalón en que el nivel de glucosa en sangre está empezando a subir, pero no al nivel de considerarlo diabetes. Aunque a menos que cambies algo en tu estilo de vida, la diabetes será inevitable. ¿Te ha quedado claro qué es la resistencia a la insulina? Si hace falta lo volveré a explicar las veces que sea necesario. Me lo puedes dejar en la cajita de los comentarios y si de paso me regalas un like y compartes el vídeo me harás muy feliz. La resistencia a la insulina, que también puede considerarse prediabetes, rara vez es detectada ya que para ello hay que hacer una prueba que se conoce como HOMA-IR cuyo acrónimo significa modelo de evaluación de la homeostasis, que es una medida que sirve para evaluar la resistencia a la insulina y la actividad del páncreas, por lo que es de gran ayuda para calcular la probabilidad de desarrollar diabetes. Cuando los resultados de este índice se encuentran por encima de los valores de referencia quiere decir que existe una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico o diabetes tipo 2. En la prueba HOMA-IR se va midiendo la glucosa y la insulina en sangre, siempre en ayunas, y así podremos saber si hay resistencia a la insulina. Como os he dicho al principio, las estadísticas dicen que alrededor del 33% de la población occidental padece resistencia a la insulina, pero como poca gente se controla los valores de insulina y glucosa periódicamente, esta cifra podría ser mucho mayor. Es muy importante entender los signos y señales de los que os voy a hablar porque casi nadie se hace esta prueba HOMA-IR y será necesario que tengas alguna pista para saber si eres prediabético o si tienes resistencia a la insulina. La Asociación Americana del Corazón recomienda no consumir más de 6 a 9 cucharaditas de azúcar al día, siempre refiriéndose a azúcar añadido. De media una persona consume al menos 9 cucharaditas de azúcar al día, pero un adolescente puede consumir 18 cucharaditas de azúcar añadido cada día, lo que viene a ser 74 gramos de azúcar. La cuestión es que lo anterior se refiere a los azúcares añadidos, no a todos los carbohidratos refinados que podemos tomar, pero debemos tener en cuenta que todos los carbohidratos refinados se convierten al final en glucosa o azúcar, por lo que la cantidad de azúcar que puedes estar consumiendo puede llegar a los 275 gramos que equivaldría a unas 69 cucharaditas de azúcar. Pero no sé qué opinarán de esto la Asociación Americana del Corazón. Hay cuatro cosas que se ven afectadas en tu cuerpo por un nivel elevado de glucosa en sangre los ojos, los riñones, los nervios y por tanto el cerebro y los vasos sanguíneos, por lo que es causa de ceguera, daño renal que puede conducir a diálisis, también causa de neuropatía periférica que consiste en el entumecimiento de pies o los dedos de las manos y termina afectando al cerebro, aumentando el riesgo de demencia y alzheimer. ¿Te ha quedado claro que en general tomamos demasiado azúcar? ¿Cuántas cucharaditas de azúcar tomas tú y pasta, pan o refrescos? Me lo puedes dejar en la cajita de los comentarios y si de paso me regalas un like y compartes el vídeo me harás muy feliz. Veamos cuáles son las señales de advertencia. En primer lugar orinar con mucha frecuencia, muchas veces de noche pero también durante el día ya que el cuerpo está intentando deshacerse del exceso de glucosa para evitar que se acumule pero con la glucosa se lleva también el agua así que vas a estar orinando mucho más de lo habitual porque cuando el riñón saca la glucosa saca agua con ella. En segundo lugar vas a tener mucha sed ya que es posible que estés deshidratado de tanto orinar y tengas la boca seca, como el cuerpo elimina más líquido beberás más. Estos dos primeros signos son muy importantes de que estás en riesgo de diabetes o de que ya tienes diabetes. Pero en esta enfermedad como ves estos síntomas no vienen de repente, no estás un día orinando bien y al día siguiente estás orinando en exceso, no, eso no sucede así, sino que es un proceso largo, prolongado en el tiempo, que puede durar unos 10 años, a lo largo de los cuales irán apareciendo estos pequeños síntomas poco a poco y puede que no llegues a darte ni cuenta porque no te harán ninguna prueba de resistencia a la insulina como la que hemos visto antes, el OMA-IR. En tercer lugar tienes hambre entre comidas y necesitas un bocadillo a mitad de mañana, tienes todo el tiempo la necesidad de comer, lo que pasa es que a nivel de las células no está entrando glucosa y por eso no están satisfechas ni tú tampoco y cuando comes puedes hartarte pero sigues teniendo hambre y por eso hay tanta gente que sigue comiendo incluso estando saciados. En cuarto lugar te sientes agotado después de comer, esta es otra indicación de que estás consumiendo demasiado azúcar, estás muy cansado y después de la comida necesitas hacer la siesta, eso quiere decir que tienes niveles más altos de insulina y eso te hace dormir. Esto es muy típico después de una comilona con muchos platos y dulces pues necesitas en ese momento después de esa comilona dormir la siesta. En quinto lugar te irritas fácilmente, la gente te pone de los nervios y te tranquilizas un poco cuando comes algo dulce. Este aumenta la glucosa en sangre y el riesgo de resistencia a la insulina o prediabetes y te indica que estás consumiendo demasiado azúcar. En sexto lugar puedes presentar visión borrosa. Recuerda que el número uno os dije que el agua se va con el azúcar por la orina porque hay un alto nivel de glucosa en sangre. Eso produce un desequilibrio que hace que el fluido salga de los vasos sanguíneos del ojo y eso provoca que veas un poco borroso con uno o con los dos ojos. En séptimo y último lugar, picor en los genitales. La última pista de que estás consumiendo demasiado azúcar puede manifestarse como picor genital. Sí, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar candidiasis. Es desagradable, incómodo y a veces doloroso. Y eso es porque la cándida se alimenta del azúcar y no podrás deshacerte de la cándida a menos que le quites su principal fuente de combustible que es el azúcar. Sin azúcar la cándida no puede sobrevivir y esta es la razón por la que una dieta baja en carbohidratos puede ser la mejor opción. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías estos signos y síntomas de prediabetes o resistencia a la insulina? ¿Te has hecho alguna vez una prueba OMA-IR? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase azúcar no gracias, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios del vídeo en el que os hablaba sobre las señales de daño renal que no conocías y si por motivos ajenos a esta obra youtube no te aviso pues puedes verlo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriendo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron… Mercedes Santana que señala los 9 puntos que describo en el vídeo. Un saludo. Y Ángel Alcántara que comparte que su madre tuvo de insuficiencia renal pero que no llegó a necesitar diálisis. Gracias por compartir, un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí, me ayudáis a seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último pediros por favor que le deis al like y comentéis pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Además aquí puedes suscribirte al canal y si activas la campanita pues habrá más posibilidades de que youtube te avise cuando saque un nuevo vídeo. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los síntomas de deficiencia de potasio. Hace tanto frío que no me noto las manos.